Eso, hizo que aquí ya se pensara que nosotros podríamos lograr la independencia. Rosa, corriente, a Monta Nación, a Itapú, a Misiones, pero no llegó a Misiones, a Misiones, a Misiones, a Misiones, a Misiones y a Misiones, coincidiendo con la fecha en que se creó la Junta de Buenos Aires, que es 25 de mayo, un año tarde, 25 de mayo de 1811, ¿verdad? 25 de mayo de 1810. El 13, el 13 de mayo, el 13 de mayo se entera. ¿Anda lo llamó? No. Fue a Misiones, 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 fue a Misiones. Fue a Misiones, fue a Misiones. Fue a Misiones, 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 ¿por qué no hacemos esto? Le proponen a Misiones de Francia y hacer la vela. y el 14 de mayo pues a ver la 10 de la noche o sea, en buena teta que casa de la independencia que hay con historias que hay con un perupe a un perupe que hay trocha que hay de pano de la niña pica le inventa no, no, no él se rinde no, no, no una rendición como si se rinde a favor de los comprotados eh opeyo y le guarden a Vicente Ignacio y tú a la dupla en el tema hoy porque ellos eran los idealistas de la gesta de mayo de 1812 14 de mayo opeyo no hay un batejo en guardia la rimeira eh comandancia de la policía hoy no bueno ya no comando de artillería la uve no bueno opea y más los que vinieron eh y en la casa de los de la familia martínez sanz en esta noche ¿verdad? como quiso luego entonces el 15 no tuvo otro remedio allí sí porque le proponen a Velasco para que él sea el presidente de un triunvirato con dos con dos diputados le tenía doctor José Rafael Rodríguez Francia Juan Valeriano Ceballos se ha llevado para que sea el control 9 de junio de la verdad de Velasco fue apresado y el 17 de junio de 1811 se reúne el congreso nacional el primer congreso nacional se elige una una comisión de cinco integrantes la primera junta superior gubernamentiva a JPM a T que verá o era eh Velasco y se le también se le incluyó a Juan Valeriano hace varios porque era simpatizante de los españoles también estaba en muy buena comunicación con la gente de la monta de Buenos Aires en Naija entonces rápidamente se consigue el 15 el 16 se establece ya eh se emite un bando y inmediatamente se fijan las autoridades y a partir de ahí ya se iba encaminando para eh tener lograr la independencia y que se proclamó después dos lugares años después de la